Se espera para el 2021 que el Parque Nacional Marino Ballena, ubicado en el Cantón de Osa, cuente con un servicio de Internet gratuito, con una cobertura de un área aproximada de 75 metros cuadrados, que soportará una navegación de 100 personas de manera simultánea. Precisamente esta es una de las 11 áreas protegidas en el país donde se implementará el plan, como parte de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. Lo que se está trabajando es la implementación del proyecto de espacios públicos conectados, que se financia con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Se tomó la decisión de escoger áreas protegidas como el Parque Nacional Marino Ballena, debido a que son visitadas diariamente por cientos de turistas nacionales y extranjeros, siendo un motor de desarrollo para la economía nacional. De ahí que las autoridades acordaron la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Ambiente y Energía y la SUTEL, para brindar acceso gratuito a Internet en los parques nacionales priorizados, fortaleciendo así la calidad de la experiencia en estos espacios protegidos. Cabe indicar que esta es la única área protegida en la zona sur seleccionada para comenzar con la iniciativa.